La Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón se reúne una vez al mes para plantear diferentes inquietudes y darle seguimiento a las necesidades que tienen sus agremiados. La cita es en el Complejo Cultural en San Isidro del General, donde las más de 160 personas quienes forman parte se reúnen. Por ejemplo, en la última actividad se aprovechó para darle un reconocimiento a las 45 personas con discapacidad que participaron en los talleres del Proyecto de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Trabajos de proyectos, logros alcanzados, en este caso hoy nos tocaba la entrega, lo que es los reconocimientos del proyecto que nos fue otorgado por Puntos de Cultura, donde se dieron talleres de distintas modalidades, digámoslo así, donde fueron como soldadura de pintura, soldadura artística, porcelana fría. También se les colabora a los agremiados en los diferentes trámites ante las instituciones públicas. A ellos también la asociación les brinda lo que es apoyos en ayudas técnicas, trámites con lo que es seguros para el Estado, pensiones y ayudas sociales por medio de un convenio con el Instituto Nacional de, con el IMAS. Y bueno, también lo que es el apoyo con Sillas de Ruedas, donde tenemos un convenio con, en la Casa Presidencial, con Don Jaime, el asesor de Don Otto Guevara, ellos un proyecto que tienen muy humanitario, nos han colaborado con varias sillas de ruedas, donde ellos nos traen una fundación DOI de Alemania, y todo eso ha sido un gran apoyo para las personas del cantón que no tienen los recursos para hacer una silla de ruedas o comprar una silla de ruedas. La agrupación también coordina con el Movimiento de Vida Independiente. En el proyecto de elaboración de cojines. Estamos de la mano con Morfo, bueno, años atrás no hubo tanto, tanta, digamos, acercamiento entre las dos asociaciones, aunque las dos trabajamos con diferentes formas de proyectos, ellos tienen lo que es la autonomía más que todo, nosotros es más de trabajo, y como nombre lo dice, asociación inclusiva laboral. Ahorita estamos, sí, en un convenio con ellos, y todo por el beneficio de las personas con discapacidad, ellos tienen un proyecto de cojines, de sillas de ruedas, donde en la asociación de nosotros hay personas que saben de costura, entonces les vamos a brindar a ellos, en este caso, mano de obra, con socios de nuestra organización. En la asociación se espera continuar trabajando para buscar mejores opciones para las personas personas con discapacidad.